Ayer el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ¿se acuerdan de César Duarte? Claro que sí. ¿Cómo no? Cliente de las noticias, cliente de este programa, famosillo, famosillo, ¿no? ¿Fue gobernador de qué estado? A ver, de César Duarte, dice Rivas, de Veracruz, no, ese era Javier. A ver, déjame abro el Waze, dice Rivas, déjame abro el Waze, a ver si me dice de dónde fue César Duarte, gobernador. De Chihuahua, de Chihuahua, César Duarte, saludos a Chihuahua. Bueno, fue hospitalizado por arritmia... Bueno, digo, aquí no se ve bien, ¿no? Pero hay una foto donde se está riendo. Fue hospitalizado por una arritmia cardíaca y un cuadro de neumonía. Espero que mejore, no quisiera tampoco que ninguna presa, que ningún preso, padezca falta de atención médica mientras está en la cárcel, nadie quiere eso. Lo malo es que hay presas, hay presos, que parece son tratados como de primera y de segunda. Mientras a unos los tienen en camas de hospital limpias, cuidadas, cómodas, a otras presas y presos los tienen esperando al día de hoy atención médica. Desde hace días, semanas, meses u años que están en la cárcel y no reciben la atención médica. A ustedes, incluidos los encarcelados injustamente, pues un saludo. Espero que se recuperen pronto y que los atiendan pronto, como si fueran exgobernadores de Chihuahua. Lo malo es que no todos tienen dinero para una defensa como la que se puede pagar con el humilde sueldo de gobernador. Que apenas si te alcanza para comprar unos ranchos, un humilde sueldo de gobernador que apenas si te alcanza para alfombrar tus mansiones. Un relojito de un millón de pesos. No, apenas si te alcanza para, en algunos casos, no todos, porque hay gobernadores, pero apenas si te alcanza para comprarte un relojito ahí que te dé la hora ahí de vez en cuando, cuando te asomes y digas, ay, ¿qué hora son? Un millón de dólares. Digo, perdón, las 8.18 de la mañana. No, que humildemente pagas tu defensa con mucho sacrificio. Y tantos presas y presas que no tienen ni un centavo para pagar su defensa. Saliendo adelante con el sudor de los mexicanos. Esto me lo gané con el sudor de los mexicanos. Estos ranchos me los... Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal detalló que fue trasladado primero al Hospital Central Universitario, donde atienden a las personas detenidas, privadas de su libertad, pero pues más tarde fue canalizado a un hospital privado. Sus abogados denunciaron que les pusieron trabas de todo tipo antes de conceder el traslado. Ahora sí que sintiendo el rigor de la burocracia, Rodrigo, porque te acuerdas que cuando tenían poder, ahí estaban los chihuahuenses, ¿no? Sobre todo familiares de víctimas o víctimas pidiendo justicia y todos los días, diario trabas, todo el tiempo, ¿no? Ahora le tocó ver lo que pues veían los chihuahuenses, ¿no? César Duarte está afortunadamente fuera de peligro y lo digo en serio, ¿eh? Qué bueno que está fuera de peligro y ojalá y se recupere él y todos los presos, todos los que están en la cárcel con algún tipo de padecimiento.